Como resultado de un intercambio cultural entre México y China, llegó a Jalapa la exposición Presencia de China en México, integrada por 185 piezas realizadas por 60 artistas y que puede ser admirada desde el pasado 9 de julio hasta el próximo 27 de septiembre. La muestra proviene del Museo Nacional de Arte de China, recinto que reúne más de 100.000 piezas de arte contemporáneo, de las cuales la selección corresponde a una muestra distintiva que por primera vez toca tierras mexicanas. En la Pinacoteca Diego Rivera se exhibe una decena de esculturas en bronce, madera y acero y 40 piezas realizadas en tinta china. No te pierdas esta exposición, la entrada es gratuita. La